No viene en representación de una secretaría muy importante, sino también en representación de nuestro señor gobernador, el licenciado Diego Sinoel Rodríguez Vallejos. Muchas gracias por estar el día de hoy y a través de usted le mandamos un cordial saludo y un agradecimiento a nuestro señor gobernador por el acompañamiento y la atención que nos ha brindado. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Preocupado y ocupado por ayudar a las necesidades del campo. Muchas gracias, ingeniero Paulo Bañuelos, por su buena disposición no solo con esta coordinación, sino con cada uno de nosotros que integramos el Congreso Agrario Permanente. Muchas gracias.